Un esposo que tiene dudas en relación al regalo a darle a su esposa y un joven que está teniendo algunas batallas con su fe. Esas son las dos preguntas que contesto en el video que comienza ahora. Bienvenida, querida amiga, querido amigo, aquí a mi canal. Soy el Pastor Rubén Bullón y este video es un video de preguntas y respuestas. Todas las semanas voy a estar contestando preguntas que llegan a través de los medios sociales aquí a mi canal. Y hoy día he escogido dos preguntas que me parecieron muy interesantes. Recuerde siempre esto. Usted puede mandar su pregunta a la dirección electrónica que está en pantalla o puede mandar sus preguntas por los medios sociales. Por una cuestión de respeto, jamás vamos a decir el nombre de la persona que nos manda la pregunta o mismo de qué ciudad o qué país nos manda la pregunta. Su privacidad es muy importante para nosotros. Así que vamos a la primera pregunta de nuestro programa. Pastor, amo a mi esposa y deseo hacerle algo especial para su cumpleaños. Pero tengo mis dudas. ¿Está bien celebrar el cumpleaños de mi esposa dedicándole unas canciones de mariachi? De antemano le agradezco su respuesta. Dios lo bendiga junto a su linda familia. Mira, primero de todo, déjame felicitarle por tu decisión. Mira, darle ese regalo a tu esposa es lo mejor que puedes hacer. No tienen idea, varones, caballeros que me están mirando aquí ahora, no tienen idea de cómo se pone feliz la esposa de uno cuando recibe un regalo pensado, detallado, un regalito así de esos especiales que uno lo planea, que uno cuida de cada detallecito, en especial cuando es una fecha especial de cumpleaños o de aniversario. Le felicito, caballero, por estar pensando eso. Estoy seguro de que su esposa estará muy feliz con el regalo. Permítame decirle esto. Yo no veo ningún problema que usted haga eso, que le dedique una canción de mariachis a su esposa, en especial si a ella le gusta la música de los mariachis, esa música tan típica de México. No me imagino que es solamente típica de México. No sé si tenemos mariachis en otros lugares de Latinoamérica. Me imagino que es solamente en México. Ahora, te voy a explicar por qué pienso que está bien. Pienso que está bien porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirle qué es lo que puedes hacer o no en tu matrimonio, sino solamente Dios a través de la Biblia. Es obvio que hay gente que no le gusta la música de mariachis. Y hay algunas personas que piensan que no deberíamos estar escuchando o mismo incentivando músicas que no sean religiosas. En lo personal, estoy muy desacuerdo con eso. Creo que la música es algo bonito que se puede usar, en especial en una relación matrimonial. Cada pareja tiene una música que le marcó durante el noviazgo, que fue parte de la vida de ellos, aunque sean adventistas, sean cristianos, sean evangélicos, sean religiosos o no. Todos tenemos eso. Y eso nos ayuda a recordar de esos momentos de la juventud, de esos momentos cuando uno andaba enamorado, que parecía caminar en nubes. Mucha gente puede que te esté diciendo, no, que música de mariachi es pecado. Hay gente que todo lo que no le gusta es pecado. Así que yo te diría, no le hagas mucho caso a la gente. Recuerda que en tu matrimonio, adentro de tu casa, lo que define es lo que tú y tu esposa, a través del acuerdo entre ustedes dos, es aceptable. Por eso yo pienso que no habría problema de dedicarle esa música o mismo de cantarla. Pues no sé si usted es de los que se da a cantar, pero le animaría a hacer eso. Creo que lo hace muy bien en la Biblia. Nosotros no encontramos nada que diga que no puedes hacer algo semejante a esto. No hay nada en la Biblia que diga que es pecado gozarse en la vida, disfrutar la vida, ser romántico, sabes, estar enamorado. El amor entre un esposo y una esposa cuando es cuidado es una alabanza al nombre de Dios. La propia Biblia trae situaciones de romantismo, de amor. Mira, el libro de Cantares, por ejemplo. Mucha gente quiere creer que el libro de Cantares es una paráfrase entre el amor de Dios, el esposo y la iglesia, la novia. Pero el libro de Cantares no tiene ninguna paráfrase, no tiene una aplicación. No, el libro de Cantares es un libro de romance, un libro, sabes, del amor, donde se demuestra el amor físico de un hombre para con una mujer de un esposo cuando su, para con su esposa. Sabe que he leído algunos comentarios bíblicos mientras preparaba esta respuesta y algunos comentaristas bíblicos llegan a usar la palabra erótico para el libro de Cantares. Tenga en mente eso, que la palabra erótica, aunque hoy día está mal usada y quiere dar a entender algo feo, algo vulgar. La palabra erótica quiere decir, está basada en la palabra griega eros, que es el amor entre hombre y una mujer. Entonces, un amor erótico no es un amor vulgar o sinvergüenza, y sí el amor entre un hombre y una mujer. Y el libro de Cantares habla bastante sobre eso. Por ejemplo, le voy a leer algunos versos del libro de Cantares que le van a ayudar a entender más o menos lo que quiero decir. Mira, por ejemplo, estos textos bíblicos. Dice así, Ah, si me besarás con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor más que el vino. Dice Cantares 1.2. Mira qué tan romántico estaba Salomón. Este otro texto. Cuán bella eres, amada mía. Cuán bella eres tus ojos. Son como dos palomas. Cantares 1.16. Interesante, ¿no? Ahora, mira este otro verso que dice así. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor. Y más que toda especia, la fragancia de tu perfume. Cantares 4.9.10. Son versos bien románticos. Ahora mira cómo dice esta otra respuesta. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca en tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte. Y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas hagas pueden apagarlo. Ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera toda su riqueza a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Dice Cantares capítulo 8, versos 6 y 7. Así que te voy a decir esto. Diviértete. En tu cumpleaños, diviértete. En el cumpleaños de tu esposa, diviértete. Cántale el mariachi. O dedícale la música. Pásenla bien juntos y gócense. Porque la vida cristiana y la vida en Cristo es una vida de diversión. Es una vida de alegría. Es una vida de felicidad. Yo estoy seguro que algunos de los que me escuchan ahora piensan así. No, este pastor no habla con la verdad. Y siempre les voy a repetir eso. Usted piensa que no se debe hacer. Pues no lo haga. Ahora, háganos un favor a todos. No se meta en la vida de aquel que le gusta ser romántico y dividirse con su esposa. Vamos a la segunda pregunta del día. Estimado pastor, quiero plantearle una gran duda. Soy joven en la fe adventista, pero no creo que la hermana White sea una profetisa inspirada por Dios. Pienso que ella es una gran escritora. Mi duda es si debido a esto puedo seguir siendo miembro de la iglesia. ¿Perderé mi salvación por creer así? Mira, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy buena y mucho más común de lo que pensamos. Hay una cosa que tenemos que tener en mente y que tenemos que tener en consideración a usted, en especial a usted que es líder de una iglesia adventista. La cuestión de Elena de White es algo único de los adventistas del séptimo día. Iglesia de la cual soy miembro, soy pastor. La mayoría de las personas que hoy día dejan de creer en el ministerio de Elena de White son jóvenes. ¿Y por qué eso? Mira, me arriesgaría a decir, aunque no tengo un estudio sobre el tema y no he leído un estudio sobre el tema, me arriesgaría a decir que la mayoría de las personas, mayoría de los jóvenes que no creen en el ministerio de Elena de White, no lo creen por culpa del mal uso que hacemos de los escritos de Elena de White en las iglesias. No quiero hablar aquí sobre el uso de los materiales de Elena de White. Dentro de algún tiempo voy a preparar una clase exclusivamente sobre ese tema, sobre cómo usar los escritos de Elena de White en nuestra vida religiosa. Ahora, creo que muchas iglesias están mal usando los escritos de Elena de White y no le están dando atención a lo que es el uso de la Biblia. Yo he llegado a muchos lugares donde líderes de la iglesia tienen de memoria citas y citas del espíritu de profecía y usan como único argumento los escritos de Elena de White, algo que nosotros adventistas no deberíamos hacer. No porque menospreciamos los escritos de Elena de White y sí porque creemos que nuestra guía de fe, que nuestra guía, nuestra regla de vida y de fe es la Biblia, la palabra de Dios. Pero esto es punto para un otro video. Ahora permítame contestar su pregunta, querido joven. Sobre tus dudas, permíteme decirte esto. No debes dejar de seguir yendo a la iglesia. No debes dejar de llegar a la iglesia. Ven a la iglesia trayendo tus dudas. Eso es muy saludable y es muy bueno. Ahora, recuerda eso. El hecho de que tengas dudas no quiere decir que debas alejarte. No es para abandonar. Las dudas no me alejan de la iglesia. Las dudas a lo mejor me llevan a estudiar más la Biblia. Me llevan a intentar buscar respuestas. El problema de muchos es que al tenermos dudas, nos cerramos y nos aferramos a las dudas y dejamos de buscar respuestas. Yo entiendo tus dudas y creo que tus dudas tengan algo de lógica. Ahora, jamás piense que porque tienes dudas debes dejar de buscar, de pesquisar y en lo especial. Jamás abandones la iglesia y los caminos de Dios porque tienes dudas en un punto que para la iglesia adventista es importante y por qué no decir vital. Recuerda esto. La duda no quiere decir que estás perdido. Y aunque, vamos a imaginarnos eso, aunque nunca llegues a creer en el ministerio de Elena de White, no quiere decir que estás perdido. Porque la salvación no tiene que ver con Elena de White, no tiene que ver con mi creencia en el ministerio de ella. Mi salvación tiene que ver con aceptar a Cristo como mi salvador personal. Yo sé que alguien puede pensar así, no pastor, pero si yo sé la verdad y la rechazo, entonces estoy perdido. Pero, permítame decirle, creo que usted está equivocado. Una vez más, mi salvación no tiene que ver con la doctrina que creo. Tiene que ver con mi aceptación del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, antes que alguien mal entienda lo que estoy diciendo. Yo creo en el ministerio de Elena de White y uso sus libros para mi meditación personal, también así, juntamente cuando estoy leyendo la Biblia. Pero no creo que nosotros necesitemos creer en Elena de White para tener la salvación. Creo que la salvación es única, exclusivamente por la gracia. Así que, permíteme un consejo. No, jamás te cierres a la posibilidad, aunque no creas en Elena de White, jamás te cierres a la posibilidad de que quizá estés equivocado. Quizá lo que creas hoy día no sea verdad. Quizá el hecho de que no creas en el ministerio de Elena de White, no quiere decir que ella no haya sido inspirada por Dios para una misión específica. El gran problema de muchos es que al tener una duda, nos encerramos en esa duda y pensamos que no podemos pensar de otra manera. Otro consejo que te daría es, no prediques de tus dudas y no compartas tus dudas. Mucha gente, en el afán de intentar mostrarse superior, entre comillas, a los demás, les gusta hablar de sus dudas como si hubieran tenido una revelación especial de parte de Dios. El hecho de que no creas en el ministerio de Elena de White, pues es una decisión tuya. Pero recuerda que alrededor tuyo hay mucha gente que cree. Y si tu duda lleva a alguien a alejarse de los caminos de Dios, entonces tú tendrías responsabilidad por la vida de esa persona y no creo que quieras tener esa responsabilidad. Por último te diría, respeto a la fe de los demás. Mucha gente cree en el ministerio de Elena de White, en especial en la iglesia adventista. Y cuando tú afrontas a los que creen en el ministerio de Elena de White, terminas con lastimarlos y puede mismo que llegues a ofenderlos. Y no creo, si eres sincero en tu pensar, en tu sentir, no creo que es eso lo que buscas hacer. Es que guarda esas dudas contigo. Y pidele a Dios, Señor, ¿son sinceras mis dudas o es un enojo con alguien o con algo? Señor, si es una duda sincera, ayúdame a encontrar las respuestas. Yo creo que Dios en su infinito amor te ayudará a encontrar respuestas para esas dudas que tienes contigo. Guarda tus dudas, llévalas a los pies de Dios y sigue con tu vida. Recuerda, Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Mira, de verdad, gracias por haber estado aquí. Espero que estas respuestas le hayan ayudado, no solamente a ustedes que mandaron las preguntas, y si también a todos ustedes que participan. Si gusta participar de este programa, por favor, mande sus dudas a la dirección electrónica que aparece en pantalla. O mande su pregunta por los medios sociales. Recuerde que nosotros aquí nunca vamos a decir su nombre o de qué ciudad usted nos escribe, por una cuestión de respetar su privacidad. Que Dios te bendiga. Nos veremos en el próximo programa. Chao. Chao. Chao.